Por si eso fuera poco, ante el anuncio de las asambleas informativas por parte del Colegio Médico de Honduras, como lo dijeron el día de ayer, los expertos en temas de salud han asegurado que esa situación vendría a empeorar la crisis que el país se enfrenta por el dengue. Ante la emergencia del dengue que tenemos actualmente en el sistema de salud, es muy importante que todos los actores involucrados en el sistema, como ser los médicos, las enfermeras, todos estos grupos sumen esfuerzos y sobre todo puedan brindar el servicio para que la población que lo está necesitando pueda recibirlo y sobre todo pueda mejorar su condición de salud. Anuncios de asambleas informativas en este momento solo tendrían consecuencias restar el servicio a la población, negarle un acceso. En este momento animamos y pedimos a las autoridades y al Colegio Médico sentarse en una mesa y dialogar para ver cómo se resuelven esos problemas que históricamente han habido y que lo que nos da como resultado es la negación del servicio de una atención a la población.